hola a todos bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy estoy aquí voy a hacer una pesca de agua dulce voy a ver con que me encuentro por aquí abajo a ver si hay algún bass, alguna crucha o algún pescado de buen tamaño hoy traje mi Zapima de Hero Strong 105 la que le puse al riel a ver si con esa puedo atrapar un pez de buen tamaño para ver cómo funciona el riel porque hasta desde que le hice la adaptación no he podido probarlo voy a ver cómo funciona, nos vemos en un rato yo nunca he pescado con este sistema y voy a ver cómo funciona y cómo es que trabaja es la primera vez que uso este tipo de varilla y aquí vamos, nos vemos ahora si nos vemos un plato aquí esta bien tenemos un plato de lluvia aquí hay un plato que está con el plato y hay un plato un plato que está con esto con un plato del plato y si con un plato del plato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!